Tío, Fraun, una cosa que realmente admiro de tu historia y de muchas historias que han venido aquí a Trippers no es tanto la idea como tal, porque ideas buenas tiene mucha gente, no es tanto la actitud de emprendedor que mucha gente es emprendedora, pero la idea, por ejemplo, tuya con Internex que es tan complejo a nivel tecnológico lo que más admiro es el tema de la contratación, es decir, de cómo captas tú con 26 años del 97, has dicho antes un equipo tan bueno, tan pronto y que sea tan eficiente a la hora de ejecutar todos los planes que tenéis o sea, cómo has conseguido formar tan buen equipo o sea, yo creo que eso es uno de los problemas más complejos que vas a tener como emprendedor siempre el equipo, la gente de la que te rodees, empezando por la gente con la que fundes tu proyecto o sea, al final el decidir si eres solo founder o no, yo creo que ya es una dicotomía en sí misma yo elegí empezar solo, a largo plazo es mejor porque si te va bien yo tengo pues casi el 80% de Internext aún si empiezas con 3 o 4 colegas, pues aparte de que te vas a dar de hostias todo el rato seguramente, luego si va bien, pues tienes menos de lo que vaya bien entonces eso es ya un debate en sí mismo también es verdad que si empiezas con más gente, o sea, con más cofundadores muchas veces es más fácil que te vaya bien más probable que llegues a ese éxito, ¿no? porque pues empiezas con ellos, no os pagáis nómina, no tenéis ese coste inicial que yo tengo igual contratando al principio, y estáis todos mucho más involucrados que yo cuando empiezo solo o sea, al final, si yo empiezo solo y contrato a 3 tíos, no es lo mismo que si empezamos 4 fundadores estamos mucho más involucrados, no cobramos entonces pues puedes equivocarte mucho más puedes rodar mucho más pero bueno, eso para empezar y luego pues yo pues evidentemente las primeras contrataciones que hice pues era gente junior, mucha gente también de prácticas gente de mi edad, yo tenía 22 años o 21 cuando empecé ¿Cómo contratabas, por ejemplo, tus primeras contrataciones, cómo fueron? pues yo ni me acuerdo, la verdad jodas tío que te has contratado ahí el primero a decir, hostia no, 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 mucha gente del principio aún sigue pero realmente pues eso, pues gente de prácticas o sea, realmente íbamos a la universidad y pillamos gente de ahí o publicamos una oferta de trabajo en LinkedIn y pagamos poco solo que podemos permitirnos, tampoco tenemos mucha gente y con eso pues fuimos creciendo el equipo o sea, estás hablando en plural o sea, imagina que la primera persona que contrataste, ¿quién fue? pues la primera persona que contraté fue en Estados Unidos y fue, bueno, fueron un par de personas que estaban en Serbia de freelance de desarrolladores o sea, que imagínate el nivel claro, o sea, básicamente no contrataste en Estados Unidos montaste la empresa en Estados Unidos pero con dos freelance de Serbia que le pagabas dos duros bueno, dos duros tampoco no, no, cero tampoco pero, o sea, no tanto como en Estados Unidos tampoco cero pero eso fue otro error del principio por ejemplo, o sea, al final yo mis primeras contrataciones como yo estaba en Estados Unidos y era tan caro contratar porque hay un developer que te cuesta 20k pues no tenía sentido y dije, pues vale, voy a buscar a la gente fuera contrate a dos developers de Serbia y luego uno en Ucrania y con eso empecé Internex pero claro, no tiene sentido empezar una empresa de producto tecnológica con desarrolladores freelance desde su casa de todo saber dónde y hacen lo que les da la gana y trabajan para cinco empresas a la vez ¿sabes? entonces eso no es caro o sea, eso al principio no tiene sentido quizás en un futuro cuando tienes una empresa ya más montada y más estructurada pues puedes colar a alguno pero al principio una empresa de producto además o sea, si es una empresa que es otra yo qué sé un e-commerce o algo más sencillo igual te puedes permitir el lujo pero si es una empresa core de producto y además tan compleja es un error ahí también perdí mucho dinero o sea, tiré mucho dinero en algo que luego nos acabó haciendo empezamos y no tiraba no tiraba igual perdí ahí ese medio año o un año joder hasta que los liquide y en Valencia ya empecé a contratar presencial gente pues más comprometida y lo primero que buscas has dicho que son desarrolladores sí, yo creo que sí o sea, primero desarrolladores o sea, imagino o sea, vuelves a Valencia y dices, vale voy a full ahora con 23 años, ¿no? sí, algo así 23, 24 años o por ahí sí, sí, más o menos tomas un préstamo de 50.000 euros a tu nombre ¿cómo distribuyes ese dinero? o sea, ¿cómo utilizas esos recursos? pues empecé a contratar a un desarrollador luego contraté a una persona para marketing luego estaba yo esos 50.000 a lo mejor la persona de marketing igual te dura un año ¿te pide qué? 10.000 10.000 no porque es ilegal en España bueno, no sé qué sea de prácticas no, 10.000 al año de prácticas o sea, de prácticas sí, pues mira exacto pues pon 10.000 al año y luego el desarrollador que este sí que no era de prácticas igual pues qué sé 30.000 o 25 ya se te ha ido casi todo y luego lo poquito que te puedas pagar tú más mantener luego los cuatro servicios que necesites pues servidores tal no sé qué un año vamos y sí básicamente o sea, eso es lo que nos duró y la primera monetización la sacas supongo de inversión externa no realmente de cash flow de la empresa que ingresabais de clientes, ¿no? sí, o sea gastas 50.000 al acabar el año y obviamente cómo generas un dinero es pidiendo inversión sí o sea inmediata después de esos 50.000 sí, más o menos ¿cuánto pides de inversión? pues yo creo que levantamos la primera ronda que hicimos son los 200.000 euros vale ¿y eso es a través de lanzadera? no eso fue a través de una plataforma de aquí de Madrid que se llama Socios Inversores que es tipo crowdfunding y nada en el proyecto tú dabas un 10% exacto, más o menos y por 250.000 euros o algo así o sea, ahí es cuando diste tu primer 10% de Internext sí, exactamente vale y una pregunta entonces vale, ha quedado un poco claro los comienzos de contratación porque creo que es importante dejarlo aquí porque al final un emprendedor yo creo que es uno de los problemas más grandes que tiene el formar equipo y sobre todo al principio entonces una vez que das ya el 10% te dan 250.000 te llega la inversión externa supongo que ya empecéis a funcionar de una forma más profesional empecéis a contratar a más gente a mí me gustaría que contases luego el paso de la lanzadera porque supongo que ahora con un equipo de 30 personas CTOs CFOs ¿cómo consigues tú contratar a día de hoy? ¿cuál es la diferencia de esos comienzos? supongo que ahora ya forman parte los inversores el board of directors ¿cómo se contrata ahora? no, o sea realmente también la suerte que he tenido en Internext es que me lo he estructurado todo muy sencillo en el sentido de que yo no tengo consejo de administración yo no tengo nada raro o sea al final consejo de administración soy yo solo yo mando y yo tengo la amplia mayoría de la compañía y es mi empresa y al final yo hago y deshago y punto y que le apetezca que se una ya que no pues bye bye ¿y tienes que reportar a los inversores? sí claro tienes que reportar final de año cuentas y ya está informas y ya está ¿cuánto tienes que informar? una vez al trimestre reportamos pero yo sí que al final he dejado muy claro siempre que esto es mi empresa y hago lo que me da la gana a ver tienes casi un 80 has dicho ¿no? exactamente o sea al final pero vale o sea es tu empresa y tú mandas pero no me creo yo que una empresa como Internext con una valoración de 40 millones y con la gente que ha entrado como inversores tú no te dejes asesorar a la hora de contrataciones claro eso es distinto o sea es decir al final yo me dejo asesorar por supuesto pero al final las decisiones las tomamos nosotros en el equipo yo mi CTO o mi CMO no mis accionistas o mis inversores ellos no tienen ni idea de lo que es un buen programador al final ellos al final me asesoran de muchas cosas pero a la hora de contratar o sea yo ya no estoy involucrado en el proceso de contratación yo personalmente al final yo pues necesito por ejemplo ahora estamos contratando dos desarrolladores nuevos uno de integración postcuántica y uno de inteligencia artificial y pues al final tenemos una persona de recursos humanos que se encarga de contratar a esas personas y el CTO o la persona responsable de esos perfiles les hace una entrevista una prueba técnica etcétera y para perfiles de marketing lo mismo hemos contratado hace poco un perfil de marketing la CMO se encarga de pues perfilar y entrevistar a la gente que entra y tal y elige ella y por curiosidad por ejemplo en la directora de recursos humanos la contrataste tú imagino personalmente que es probablemente una de las figuras más importantes de una empresa que si quiere realmente ser multinacional porque al final es la que se encarga de reclutar el talento de una empresa ¿cómo reclutaste tú a la tu directora de recursos humanos? pues bien la espillaba ahí mi directora de recursos humanos entró de prácticas es una historia curiosa de contar la ligaste vale básicamente en triples diferentes son los mejores podcasts de España aquí te van a venir cosas serias eso como fue la privacita o sea la directora de recursos humanos de internet entró de prácticas cuando estábamos contratando mucha gente de prácticas al principio y yo justo acababa de dejarlo con mi ex y eso y estabas ahí la fiché la fiché ¿en qué te fijas una directora de recursos humanos? porque es muy importante pero a nivel laboral no, o sea yo creo que es importante que se gana personal sobre todo en el momento en que estaba internet en ese momento al principio que sea muy multidisciplinar al final tú no puedes contratar a una persona de recursos humanos muy profesional o muy senior que solo haga X porque al final una empresa esta pequeñita tú tienes mil movidas que igual no tienen nada que ver con lo que está con el puesto de esa persona pues por ejemplo ella cuando entró pues me ayudaba contestando tickets de soporte cuando no teníamos perfiles que contratar me ayudaba con temas de administración o sea al final es un perfil muy multidisciplinar y para eso tienen que ser perfiles creo que muy junior que estén dispuestos a aprender en campos muy diversos no solo hacer lo suyo y una cosa ahora mismo cuando se contrata lo hace la directora de recursos humanos pero tú tienes la última palabra o sea tú tienes que darle el ok o no hace falta no no hace falta pero entonces tiene conocimiento sella de programación no no o sea al final la persona de recursos humanos no es la que la que toma la decisión última la que toma o sea la persona que toma la última decisión es la persona responsable del departamento al final la persona de recursos humanos busca según las posibilidades que le pasan los candidatos exacto y luego hace la CMO hace las entrevistas y dice pues mira esta vale vale esa persona competencia es como para decidir excepto lo mismo yo no tengo ni idea de programación a día de hoy como para poder decir que es un buen desarrollador de incrustación postcuántica no tengo ni puta idea vale o sea cuando tú realmente porque se me acaba de ocurrir o sea tú cuando sabes de tecnología en verdad básico o sea un B1 un B1 tirada tecnológica de 40 millones y no sabes programar no no yo soy programar pero pero hostia esto hace muchos años yo no toco o sea bueno aún toco alguna cosilla de código ¿sabes? de vez en cuando cuando veo alguna cosilla que no me gusta la cambio yo de vez en cuando se enfada con mis programadores porque yo pues al final lo hago lo jodo todo lo jodo todo y no respeto ningún tipo de protocolos que tienes porque ellos tienen un montón de protocolos y de test y cosas para que no pete nada y yo como tengo privilegios de amistad pues hago hoy ya está producción pero bueno o sea no toco mucha cosa vaya ¿cómo te definirías como jefe? no yo soy o sea al final soy una persona muy flexible muy muy chill muy chill o no se te ve directo se te ve con carácter no sé no o sea yo tengo un problema por ejemplo o sea bastante importante ábrete Fran ábrete que es que yo soy muy bien quedado o sea a mí me cuesta mucho despedir o sea ahora yo no lo hago yo pero los primeros despidos sí que los tuve que me los tuve que comer yo y yo como si a mí me gusta quedar bien con todo el mundo pues me sabía muy mal decirle a una persona que llevaba conmigo igual tres años que para la próxima fase de la empresa en la que estábamos escalando no la veía al nivel eso a mí me se me veía muy mal por ejemplo pero bueno que es una persona pues muy abierta súper transparente súper colega de mis empleados eres colega de o sea no eres que tiene que haber como una diferencia sí o sea hay una diferencia en el sentido de que pues al final pues al principio igual cometí el horror de hacerme muy amigo de mis empleados y cuando se me iba alguien o lo que sea lo pasaba fatal me he hecho súper colega de este y ahora se me va y ahora pues me llevo bien igual pero no a ese nivel pero bueno que yo soy muy amigo de todo el mundo oye ahora hablaremos un poquito del siguiente paso porque ya ha quedado claro 250.000 y luego hay base a la lanzadera que lo hablaremos pero te quería preguntar ahora que hemos dicho y ya le está preguntando que no tienes ni idea de programación ni idea sé más ruso que programación imagínate sabe más de recursos humanos que de programación eso seguro pero en mi defensa diré que he estado un año estudiando ruso porque mi novia es de por ahí joder pensaba que tenías la novia dentro de la empresa no pero es que ella sí sí pero ella es de Ucrania o sea que se permite vivía en Valencia relaciones dentro del equipo bueno mientras no son los vachos si solo es el jefe ¿qué pasa Trippes? ¿cómo estamos? bueno si te ha gustado este clip ya sabes suscríbete al canal tienes ahí un montón de clips más para expandir tu conciencia de tripear de lo lindo exacto y nada suscríbete al canal nos vemos en los siguientes y os mandamos un fuerte abrazo es gratis es gratis 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 gratis